Muy buenos días, mi nombre es Germán Castañeda, oficial de Obras Civil. Nos encontramos en el municipio de Acacias, más específicamente barrio Guaratara. En este momento se están realizando labores de construcción de obras civiles en este barrio. Estamos cambiando las redes de acueducto, de alcantarillado, de aguas negras. Las lluvias, la falta de acueducto, de alcantarillado y la infraestructura veriada dejan de ser un problema en varios puntos del municipio de Acacias. La empresa de servicios públicos del Meta, EDESA, lleva soluciones a los barrios de este municipio. Se tapaba todo eso, yo creo que eso se llenaba y ya no había para dónde coger el agua. Entonces buscaba las cometidas para los baños. Y un dolor que no se lo aguantaban los que venían a sondear eso. Ese era el problema. Entonces yo les decía a la ingeniera, al ingeniero, ayúdenos. Así pasa que no hagan más, pero que ayúdenos aquí. Aún estamos trabajando, pero con más de 3.000 metros de alcantarillado pluvial, 4.500 metros de alcantarillado sanitario y 100 pozos nuevos de inspección ya ejecutados, mejoramos la calidad de vida de más de 5.000 acacireños. Pues la verdad que aquí cada vez así cuando hay fuertes aguaceros, pues en lagunas, había pocetas y realmente sí, algo incómodo. Pero ahorita le doy gracias a Dios, gracias a Dios. Y aquí las vecindades están muy contentos porque nos están arreglando y está quedando súper bien. Realmente, de verdad, está quedando súper bien el trabajo. Oh, genial. Nos han dado una muy buena solución al problema de las inundaciones que teníamos aquí en la calle 13 con 29, puesto que cuando se llovía reciamente, esta cuestión aquí se inundaba mucho y ahora hicieron una muy buena rejilla con unos escurridores a los lados, unos vertederos. De igual manera, llevamos construidos 107 recolectores de lluvia, que son fundamentales para evitar las inundaciones de nuestras calles y viviendas. Nos esforzamos con todas nuestras capacidades intelectuales, con toda la maquinaria que tenemos, para que la obra termine antes del tiempo indicado y así poder dar mejor progreso al barrio para no obstaculizar a los peatones y a los vehículos, sino que poder nosotros terminar pronto y poder dejar para inventado este barrio. Continuamos trabajando al servicio de la gente.